Más información, el Ministerio de Salud reporta un incremento de contagios de infecciones respiratorias y dengue. Conozcamos cuál es el sector de la población que está más en riesgo por estas enfermedades. Las neumonías han incrementado en las últimas semanas en el país. Del 4 al 10 de junio se reportaron 454 casos. Del 11 al 17 de junio se contabilizaron 482. Y el registro más reciente, que data del 18 al 24 de junio, revela que la enfermedad sumó 491 nuevos contagios. Es decir, que hasta esta fecha se reportan 10.618 personas afectadas. Pero además de estas afecciones respiratorias, el dengue también reportó incrementos, aunque más leves que los provocados por las neumonías. El Ministerio de Salud contabiliza hasta la fecha 2.699 cuadros de esta enfermedad provocada por el zancudo. Desde el 4 de junio al 24 de ese mes se reportaron al menos 139 casos. Un tercer padecimiento que también reportó alzas fueron las infecciones respiratorias agudas. Del 18 al 24 de junio se registraron 22.184 nuevas infecciones para totalizar 723.681 contagios durante 2023. Para el caso particular de estas tres enfermedades, los menores de un año y los niños de entre 5 a 9 años continúan siendo los grupos etarios más afectados, seguido por los adultos mayores. Y en cuanto a la viruela del mono, esta no ha reportado incrementos en las semanas consultadas y se mantiene con un acumulado de 105 casos, mientras que otras patologías como el paludismo solo reporta un paciente contagiado en los primeros seis meses del año. Fernando Morales, Noticiero 8.